Los 5 mejores juegos para niños de 5 años. Descubre el entretenimiento perfecto para tus hijos. Yo aprendo a leer de disetes, un juego educativo para niños de 5 años en adelante. Está diseñado para ayudar a los niños a aprender a leer de forma divertida y entretenida. El juego contiene un tablero de juego, una baraja de cartas, una figura de una ardilla y una regla. El objetivo es ayudar a los niños a aprender a leer y a mejorar su vocabulario. He comprado este juego para mis hijos y estoy muy contento con los resultados. Los niños disfrutan jugando y al mismo tiempo aprenden. El juego es muy divertido y los niños se divierten mucho. El tablero de juego es muy atractivo y los dibujos son muy bonitos. En general, estoy muy contento con el juego Yo aprendo a leer de disetes. Es un gran juego para ayudar a los niños a mejorar su lectura y vocabulario. Los niños disfrutan jugando y al mismo tiempo aprenden. Es una gran compra. Me encanta el juego de mesa Goal Adress Up Game. Es un juego divertido y educativo para niños a partir de 3 años. El tablero es colorido y los personajes son adorables. El juego incluye una variedad de accesorios, como sombreros, zapatos, sombreros y bolsos, para vestir a los personajes. Los niños pueden usar su imaginación para crear sus propios diseños. El juego es muy fácil de armar y limpiar. Mi hija disfruta mucho jugando con este juego. Es una excelente manera de fomentar la creatividad y la imaginación de los niños. Recomiendo encarecidamente este juego. Acabo de comprar el juego de mesa party, y co-disney de diset para mi familia. Estamos muy contentos con la compra. El juego es perfecto para reuniones familiares y es muy divertido. Está diseñado para grupos de 4 a 8 jugadores a partir de 4 años. El juego contiene una variedad de pruebas, desde preguntas de cultura general hasta pruebas de destreza y habilidad. Los niños se divierten mucho con las preguntas y los retos. Además, el juego contiene una gran cantidad de temas de Disney, lo que lo hace aún más divertido. El juego es de buena calidad y está bien diseñado. Lo recomiendo totalmente para todos aquellos que buscan un juego divertido para toda la familia. Acabo de comprar el Hothmoo Juego Educativo 2 en 1 de números, y letras para niños de 3 a 8 años. Estoy muy contento con mi compra. El juego es muy divertido y educativo. Los materiales son de muy buena calidad y los colores son vibrantes. Los niños disfrutan mucho jugando con él. Los números y letras son fáciles de leer y los sonidos son claros. El juego es muy interactivo y los niños aprenden mucho al jugar. Los padres también disfrutan de ver a sus hijos aprender de forma divertida. Recomiendo este producto a todos los padres que quieran un juego divertido y educativo para sus hijos. Acabo de comprar el Science 4 U, mi primer kit de ciencias para niños 4 más años y estoy muy contento con el producto. El kit incluye todo lo necesario para que mis hijos de 4 a 7 años puedan experimentar con la ciencia de manera divertida. Está lleno de experimentos interesantes, manualidades y juegos educativos. Me encanta que el kit también incluya un manual de instrucciones para que mis hijos puedan hacer los experimentos por sí mismos. Estoy seguro de que mis hijos disfrutarán mucho aprendiendo y jugando con el Science 4 U. Es un gran producto para enseñarles ciencias de una manera divertida. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!